Tronaron los franceses contra los Estados Unidos y es que el presidente Emmanuel Macron todavía muy enojado por la compra o bueno la fallida compra de la fallida venta de submarinos franceses nucleares a Australia precisamente por la acción de Estados Unidos que ellos decidieron tumbar esta compra para que Estados Unidos vendiera sus submarinos nucleares a Australia que provocó que esto que Emmanuel Macron retirara a los embajadores franceses de Estados Unidos y de Australia como una señal de protesta bueno ha provocado ahora que Emmanuel Macron siga enojado y siga tronando contra Estados Unidos y llame incluso a las otras naciones de Europa a la Unión Europea a salirse de la OTAN ojo y crear su propio ejército europeo su propia por así decirlo OTAN europea sin la influencia de Estados Unidos porque al final como todo el mundo lo sabe Estados Unidos únicamente vela por sus intereses y por nadie más y lo siento que los europeos pues desde mucho tiempo son verdaderos títeres de los gringos llegando hasta el extremo de la ridiculez de reconocer a Juan Guaidó como presidente venezolano únicamente por órdenes estadounidenses aunque esto no les ha provocado más que verdaderos problemas y la propuesta interesante no salirse de la OTAN para crear un ejército europeo el problema es que al final en Alemania ganó un títere de Estados Unidos este y este señor o sea el nuevo casiller alemán al final ya empezamos a ver algunas cuestiones como por ejemplo en Alemania este han empezado a este ya vetar canales rusos de YouTube y otras cosas ahí no ya en esta influencia estadounidense muy fuerte en Alemania y que ojo es una gran superpotencia europea y bueno pues Macron se queda un poco solo por así decirlo pero de todos modos está interesante la como el antiamericanismo de Macron ha empezado a surgir y ha empezado a crear una nueva voz que no se escuchaba tanto en Europa hasta ahora y bueno pues Emmanuel Macron entre todo podría acabar surgiendo como un nuevo líder europeo tan necesario precisamente porque bien dice al final los europeos tienen mucho tiempo que únicamente deciden siguen los órdenes de Washington y realmente nunca no hace nada por ellos y bueno después quedan varados como sucedió con Afganistán bueno esto y más lo va a contar Aaron Díaz Aaron que tal como estás buenas tardes hola amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más y de qué tema hablaremos del día de hoy pero vamos a hablar acerca de Francia y de cómo Francia nada más no se deja nada más no perdona no olvida y es que Macron sigue insistiendo sigue enojado por lo que pasó con el nuevo pacto de seguridad transatlántico el AUKUS donde se une Australia, Inglaterra y Estados Unidos y Estados Unidos le va a entregar estos submarinos nucleares a Australia y ya sabíamos que desde que se anunció este pacto el primer hito que salió enojadísimo fue Francia y Francia salió enojado ahora sí que a mentadas de madres a mandar y rayarle la madre a todo el mundo porque Francia perdió un negociazo de 66 mil millones de unos submarinos que le iba a fabricar a Australia entonces estaba bastante enojado se sentía traicionado porque Australia no le avisó acerca de este acuerdo secreto que ya llevaba tiempo discutiendo con los Estados Unidos entonces Francia se siente traicionado se siente traicionado tanto por Estados Unidos como por Australia y aunque Boris Johnson le dijo a Macron ya olvídalo, supéralo, siga adelante Macron dice ni madres, no, no lo voy a superar y de hecho dice vamos a hacernos respetar y Francia está llamando, está haciendo el llamado a otros países de Europa a generar un ejército europeo están hablando ya de crear o salirse de la OTAN como tal o bien empezar a crear otro ejército que sea paralelo a la OTAN que responda ante crisis por las que se enfrente Europa y que no quieren meterle a los Estados Unidos la verdad es que se me hace un poco hasta absurdo que se dedique a hacer esto en vez de simplemente sacar a Estados Unidos de la OTAN pero sabemos que la OTAN le pertenece a Estados Unidos y es la forma en que Estados Unidos controla Europa a través de la OTAN pero Macron se cansa de esto se cansa de esto y dice los líderes europeos deberían salirse de su ingenuidad y defender su independencia de Estados Unidos afirmó el martes el presidente francés Emmanuel Macron desde hace poco, más de 10 años Estados Unidos ha estado muy concentrado en sí mismo y tiene intereses estratégicos que se están reorientando hacia China y hacia el Pacífico entonces Macron ya ni siquiera nos ve estamos siendo dependientes de los Estados Unidos y eso ya no se vale entonces lo que parecía que simplemente era un berrinche se está convirtiendo más en un llamado de rebelión de independencia y no nos vaya a sorprender que Macron vaya a perder las siguientes elecciones en Francia y que vaya a llegar algún candidato que sea pro gringo así exactamente como pasó en Alemania ya que el siguiente año Francia va a ser quien dirija el Consejo de la Unión Europea y cuál va a ser el tema que va a traer a discusión el tema principal precisamente la seguridad de Europa va a decir que Estados Unidos es un aliado al cual no se pueden estar confiando y va a empezar a hacer llamados a que se cree este ejército fuera del alcance de los Estados Unidos el problema para Macron y para Francia para que esto sirva, para que realmente funcione es que tenga más apoyo de otros países europeos si tienen el apoyo adelante va a funcionar van a poder crear otro ejército y el problema está aquí que los dos países más fuertes de Europa que viene siendo Alemania y viene siendo Francia ya están jalando en distintas direcciones por un lado Macron aunque mucho tiempo fue el títere también de Estados Unidos hay que decirlo como es actualmente ya no le gusta la idea de seguir siendo solo una abeja que siga a Estados Unidos y ya quiere independencia pero Alemania si es que no hubiera ganado el candidato pro gringo Olaf Skull quizás quizás hubiera habido una posibilidad de que Alemania también saliera a apoyar a Francia pero sabemos que este candidato es pro estadounidense apoya a Estados Unidos apoya a la OTAN apoya a que se distancie Europa de Rusia entonces Macron no la va a tener fácil y aunque vaya a dirigir el consejo de la Unión Europea no va a ser sencillo lo que en mi opinión es más factible que pueda llegar a pasar es que Francia se termine separando de la Unión Europea al no estar contento porque de nuevo esto no lo va a perdonar Macron no simplemente lo va a superar como le decía Boris Johnson quisiera y es muy posible que vaya a seguir esta lucha al menos de que la lucha se extienda lo suficiente para que cuando llegue otro presidente a Francia uno que sea más amigable con los Estados Unidos se olviden del tema pero hasta entonces esta lucha seguirá no sabemos en sí cómo acabará si la OTAN disolviéndose a ese grado o simplemente Francia intentándose salir ya de la OTAN o de la Unión Europea así que bueno ese es el video del día de hoy espero que lo hayas encontrado informativo yo los veo el día de mañana cuídense bye